buenos días buenos días ¿qué pasa con Denise y Josep? ya había entrado yo a clases y siguen con las cámaras apagadas yo tenía problemas con la cámara David, ¿qué pasa con la cámara? ya, profe tiene que entrar con cámara encendida ¿usted sabe? sí, profe bueno, vamos a español 2 después vamos a ir al lenguaje vamos a español 2 vamos a trabajar ya los temas ya terminamos con los temas vamos a trabajar en la vimos los programas televisivos ¿verdad? sí ¿verdad que vimos los programas televisivos? nos quedamos por la mitad ¿por dónde? por la mitad del tema programas televisivos radiales ¿por dónde nos quedamos? por las características por las características de ahí ah, las características exactamente entonces vamos a seguir las características ya las habíamos dicho las características ok, entonces vamos a seguir en la actualidad vamos a ver quién me ayuda con la lectura ahí yo, profe ok en la actualidad los mensajes ya sean radiales o televisivos están enfocados a un público general con la intención de elevar el índice de audiencia de un programa de radio o televisión o a un público más específico abordado temas de interés social político, económico y cultural entre otros la intención de la televisión en la radio es generar diversas opiniones en cuanto a sus mensajes pueden cambiar el modo de pensar sentir y hablar de las personas además influyen en los cambios de opinión por respecto a ciertos temas en los espacios periodísticos a veces se presentan noticias sin confirmar se tratan temas hiperfluos se omiten hechos importantes que tergiversan las fuentes se respeta la vida privada de las personas y se manipula la información estadística en síntesis la gran influencia de los mensajes emitidos por medio de la radio de la televisión ha generado una cultura de masa que intenta unificar gustos y difundir estilos de vida y de consumo iguales para todo el mundo por lo tanto los riesgos que pueden generar estos mensajes están determinados en gran medida por la forma como son utilizados es decir los mensajes no son malos en sí mismos sino como se transmiten ok entonces que nos dice que en la actualidad vamos a ver que es lo que sucede en la actualidad con los programas televisivos ya sean radiales o televisivos que es lo que pasa en la actualidad con los programas televisivos van orientados a a interés social político económico cultural a varios a varias están orientados a varias a varios a varios temas entonces al momento de hacer de dar una noticia o dar cualquier información muchas veces que sucede en los programas televisivos hay veces que no que dan una noticia y no comprueban esa noticia sino que solo vienen y dan la noticia verdad sin comprobar la noticia entonces que sucede viene y surge un problema pero porque hacen eso ellos para tener más audiencia y entonces al momento de de dar una noticia ellos lo que tienen que hacer es corroborar una noticia si es cierto o no verdad pero estamos en un en una situación de que no comprueban sino que solo dan la noticia ellos como le digo tienen que eh confirmar la noticia o muchas veces se les da una noticia y es lo y que sucede con ellos transversan la noticia dicen otra cosa la usan en otro sentido no en el sentido de que de que de como la dio la persona eh ustedes saben de que para tener mayor audiencia recurren a varias a varias situaciones a varias situaciones de los canales los canales televisivos eh no vayamos muy largo es que hay un canal televisivo que da de todo verdad que que bueno que que es lo que es el canal televisivo no da eh muchas veces miramos cosas que eh que no no quisiéramos ver verdad porque demasiado crudas entonces yo creo que deben de tener táctica al momento de dar una noticia porque no solo adultos miran canales de televisión sino que los miran niños para todas las edades o sea miran todas las edades entonces pero muchas veces que es lo que sucede ellos solo les interesa el consumo el consumo de que de quién los está viendo cuántas personas lo están viendo porque ahora en los canales televisivos hay hasta estadísticas de cuántas personas los está viendo en ese momento lo están viendo en tiempo real eh y muchas veces igual no 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 tienen eh táctica tacto para para decir algo de la vida privada de una persona sino que se irrespeta se irrespeta la vida privada de muchas personas entonces eh hay que ver hay que ver esos programas que emiten o esas noticias que emiten esos canales de televisión eh para qué para eh no tomar riesgos no tomar riesgos eh que puedan generar eh después ir a un juicio o ir a otra cosa ¿Verdad? Eso es lo que más lo que más podemos decir de los bueno hay una infinidad de cosas de los canales de televisión así como hay veces que dan buenas noticias y noticias de interés generalmente siempre dan noticias de interés para el público pero sí hay veces que eh no no son verídicos no son verídicos en la en las situaciones que yo que ellos dan y muchas veces lo hacen para generar discordia opiniones Gabriela está en clases ¿qué está haciendo Gabriela? ¿Cómo no? Usted está escribiendo yo la estoy viendo no no tengo nada entonces entonces como les digo hay veces que sí dan buenas noticias ¿para qué? noticias de mucho de mucho interés para todo el público vamos a ver la publicidad en radio y televisión ¿quién me la lee? yo profe ok publicidad en radio y televisión por ser medios de amplia audiencia la radio y la televisión son utilizados por las grandes y las pequeñas empresas para promocionar sus productos asimismo los políticos y los gobiernos divulgan sus ideologías mediante la propaganda publicitaria o para dar a conocer las obras realizadas como lo define Wells Burnett y Moriarty la publicidad de los medios busca persuadir e influir a una a una audiencia de ahí que el objetivo que pretenden alcanzar y los medios que utilicen para lograrlo dependen de quien financie el anuncio para que la publicidad alcance su objetivo deben contemplar diversos aspectos en la presentación el producto anunciado el color el tamaño la emotividad el humor los contenidos didácticos y la música por mencionar solo algunos sin estos elementos están bien logrados entonces se lleva a cabo la estimulación multisensorial ok entonces dice publicidad radio y televisión generalmente en los canales televisivos si se da bastante en la prensa en la prensa escrita pero en los canales de televisión que es lo que pasa las grandes empresas grandes empresas depende depende de la audiencia que tenga el canal de televisión entonces buscan ese medio porque buscan ese medio porque saben que ese medio tiene audiencia tiene bastante audiencia entonces ellos buscan promocionar un producto un producto porque lo promocionan ahí porque saben que están seguros de que ese canal es mirado tiene audiencia total ¿verdad? entonces ellos buscan promocionar bien sus productos en esa empresa para tener que mayor éxito en su propaganda como ¿cuál es el objetivo? pretenden alcanzar alcanzar más audiencia ¿para qué? para ellos tener más para tener más clientela entonces por eso lo hacen por ese medio ¿cuál es el objetivo de publicar estos estos anuncios en estos medios televisivos? que la gente mire su producto que 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 mire su producto y por medio de la emotividad de la de de los contenidos del humor que tenga entonces o de la presentación también porque muchas veces ustedes saben que al momento nos presentan un producto inmediatamente que lo miramos nos llama la atención ¿verdad? entonces eso es lo que ellos quieren aparte de la aparte de la audiencia que tiene el canal ellos promueven su producto para tener más clientela y si el cliente hacia el cliente le da ese impacto que qué bonito aquello qué rico aquello entonces saben que van a tener que su clientela pues va a subir que que va a ser buena su clientela que bastante gente lo ha visto y que los van a visitar ok cuando hacen esto este tipo de anuncios lo miran lo mira el público en general vamos a ver las estrategias yo profe ok estrategias de persuasión para captar la atención del receptor la diversidad de programas en radio y televisión comparten los valores de la sociedad cada mensaje está dirigido a un público específico en términos generales los mensajes que se transmiten por la radio y la televisión están diseñados para un público amplio lo que significa que de acuerdo con el tema así será el tipo de público al que irá dirigido para persuadir los posibles consumidores de su mensaje independientemente del tipo los mensajes se emplean diversos recursos ok ya está ahí nomás entonces hay estrategias para eso digamos para qué para captar la atención del público si digamos hay programas que son específicos digamos si se hace un programa de niños específicos para niños porque son que es lo que hacen le ponen muñequitos a los niños entonces ya tienen ya tienen ese público ese público que son los niños pero también hay para jóvenes entonces ellos saben que también tienen estrategias o sea esas son estrategias cuando tienen programas para niños para jóvenes para adultos para público en general son estrategias que ellos utilizan para qué para tener más audiencia televisiva o más audiencia que pueda ver su periódico o diario verdad como como lo querramos llamar y ellos utilizan diversos recursos para hacer esto entonces entre los diversos recursos tenemos la función apelativa del lenguaje tenemos la connotación la seducción y tenemos la reiteración entonces vamos a ver la función apelativa del lenguaje que utilizamos en los anuncios vamos a ver ok vamos texto que interpelan de manera directa al posible consumidor mediante el uso de la segunda persona gramatical o del modo imperativo por ejemplo venite y probarlo ok entonces la función apelativa que es lo que tiene que hacer lo hace de manera directa hace su anuncio y le dice ven venite pruébalo o dicen ven sacan un anuncio de un parque y miren ustedes todo bonito ahí entonces que están utilizando ellos la función apelativa entonces que le dicen a usted ven disfruta disfruta tu fin de semana o ven disfruta lo que lo que nosotros tenemos variedad de comida y esto y otro empieza piscina y todo esto entonces ahí utilizan la función apelativa para que para que la persona vaya utilizan una segunda persona para que para que usted por medio de esa estrategia usted llegue a consumir a su negocio llegue a disfrutar a su negocio entonces por eso les dice ven diviértete entonces lo hacen de una de la forma más directa posible o sea utilizan que el modo imperativo cuando utilizan esto entonces cuando ven disfrútalo ok vamos con la connotación ok ok le escucho yo la connotación ok la presencia de los elementos visuales y retóricos que aluden a una idea sin expresarla literalmente por ejemplo en un mensaje donde se habla acerca de los valores de en la sociedad se pueden utilizar imágenes de una familia compartiendo para representar el valor de la unidad el cual es fundamental para este grupo social ok que es lo que que es lo que sucede aquí que es que nos dice presencia de elementos visuales y retóricos cuáles son esos 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 elementos visuales cuando nosotros vemos el producto cuando ustedes miran el producto que ellos anuncian entonces dan ese mensaje entonces que es lo que hacen ustedes al momento de ver ese producto que rico dicen entonces ahí ya ya tenemos la presencia de que de un elemento visual o vienen ellos o comparten imágenes siempre comparten imágenes ya sea vaya cuando les ponen una hamburguesa están compartiendo una imagen entonces que quieren con esa imagen quieren que ustedes por ese elemento visual se vaya y compre eso es 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 un un elemento vamos a ver la connotación que es la connotación es cuando ellos o cuando nosotros utilizamos eh lo subjetivo verdad que utilizamos la utilizamos de otra forma la connotación entonces eh la utilizamos de otra forma para qué para qué atraer a ese público vamos a ver la seducción quien me la lee yo profe ok reducción intento de atraer la atención del consumidor mediante imágenes y mensajes llamativos que centran su atención en los valores de producto o servicio por ejemplo la familia es la base de toda la sociedad qué es lo que qué es lo que sucede aquí cuando ustedes miran esa hamburguesa rica o esa pizza rica ay qué rico dice se mueren se les dale la babita dicen qué rico dicen entonces le sale la babita entonces qué es eso lo hacen que para atraer la atención si les ponen una imagen bonita bien colorida y todo claro todo mundo ay qué rico dicen o les ponen un plato de comida bien rico o les ponen un montón de camarones así que miran rico entonces qué es lo que están haciendo están haciéndole están mandándole un mensaje por media de que de esa imagen que sean llamativos para que se centren en para que se centren en la atención que ustedes la atención de ese producto que ellos están publicando eso o o miran así cualquier cosa o ustedes miran que están haciendo un trabajo manual igual dicen qué bonito eso yo lo voy a hacer y entonces empiezan entonces ya es un llamativo que les hicieron a ustedes a que los promueven a que hagan eso o los promueven a que vayan a comprar eso ok la siguiente yo ok reiteración repetición insistente de un mismo mensaje mediante textos verbales e icónicos para lograr el efecto deseado que la gente que la gente se interesa por lo que se promociona por ejemplo de gota a gota el agua se agota destapa la chapa de la felicidad ok entonces qué es lo que sucede aquí cuando repiten cuando repiten muchas veces su producto que están repitiendo su producto y para qué entonces lo hacen de manera verbal y lo hacen de manera icónica porque lo hacen de manera icónica porque le ponen le ponen ahí la imagen se la ponen ahí entonces están diciendo vaya como cuando ustedes miran una coca cola que le ponen una coca cola y la miran heladita sudadita entonces les da a ustedes ganas de de tomarse esa coca cola verdad que sí de ay qué rica dicen se les hace agua en la boca entonces y peor si hay calor entonces es peor la situación entonces es la reitera ahí hace la reiteración por medio de que por imágenes también y por imágenes que son imágenes icónicas que lo hacen para mayor atracción a su propaganda para que o sea es el interés de la promoción entonces eso tenemos ahora me subrayan el tema y luego vamos con las actividades bueno subrayenlo y después les voy a explicar las actividades subrayen y después les explico suscríbete y luego con las actividades Gracias. 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 Si te vas a probar un programa televisivo que han escuchado- que han visto perdón- o un radian que hayan escuchado- que tenga audiencia, pues, o sea, cualquiera que ustedes hayan escuchado. Entonces, me van a analizar un anuncio que hayan visto ahí que hay Fellows das y me van a hacer una crítica de ese anuncio. Luego, qué influencia tiene ese medio de comunicación en su comunidad y solo qué influencia tiene el medio de comunicación en su comunidad. ¿Ok? Me van a trabajar eso. ¿En el cuaderno, profesor? Sí, en el cuaderno. 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 Gracias. 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 Vocês van a hacer la lectura y van a contestarme ahí. Ok. 142 143 Gracias. 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 ¿Cómo le describiría a una persona las características del lugar, de la imagen y la doc? ¿Qué resaltaría del sitio? ¿Cómo le describiría a una persona las características del lugar, de la imagen y la doc? ¿Qué resaltaría del sitio? ¿Qué tiene esta última? ¿Qué vamos a hacer más en inglés? Vamos a ver. Gracias. 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 Y jóvenes, aquí terminamos la clase. Gracias. 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 Gracias.